Música Muy buenas a todos gente, aquí Soul comentando Y en esta ocasión estamos en una parte más de lo que va a ser la guía de coleccionables al 100% de God of War para PC La guía también es aplicable para Playstation 4, Playstation 5, donde lo estés jugando Bueno, cabe mencionar que desde aquí, si no sabes llegar, vamos a ir hacia lo que es el Cadáver de Tammur Que es la siguiente zona que vamos a acceder El Cadáver de Tammur es una zona muy pequeñita que forma parte de lo que es el Lago de los Nueve Pero al ser zonas tan pequeñitas, el mismo juego las subdivide y te las pone aparte de lo que es esta zona Así que voy a estarlo haciendo así, los videos van a ser cortitos o lo más cortitos que se pueda Para que estas zonas no las pongamos todo en un video de 30-40 minutos en donde tengas que estar buscando específicamente por lo que vas Por eso van a ser así pequeñitos, tú los buscas en el mapa y vas a buscar la zona en la que quieres Sabes que vas a encontrar en esta área, marcas de tiempo aquí en la descripción Así como el acceso hacia la lista de reproducción de todos los otros videos que vas a poder ver aquí mismo Así que te recomiendo que te vayas a hacer una vuelta por ahí Y pues nada más, ya sabes si te gusta este video, si te sirve, ya sabes que puedes apoyarme dejándome un like Y pues vamos a directo a lo que es el cadáver de Tamur Esta es una área muy pequeñita, casi casi es como una zona muy comprimida Que mucha gente no tiene manera de regresar aquí a veces Pero te la estaré dejando aquí visiblemente para que puedas acceder a ella Y aquí ya estamos llegando, esta zona es parte de la historia Una muy buena parte de la historia O sea que les recomiendo que primero acaben la historia y luego regresen aquí mismo Una vez que lleguemos aquí simplemente nos vamos a voltear hacia la izquierda Y vamos a tener el acceso místico, el primero de ellos Aquí a la vista totalmente, dudo que alguien no lo tenga Pero aquí está de todas maneras Una vez desde aquí simplemente vamos a voltear hacia la izquierda En la parte de aquí de arriba vamos a ver ahí un cuervito saltando Este simplemente le mandamos ya saben un chancletazo volador Una vez que lo avanzamos simple y sencillamente vamos a seguir avanzando por esta zona Directo hacia esa zona, hacia la puerta Esto es considerado una de las cámaras ocultas de Odin Así que nos va a contar como tal Y ya simplemente vamos a venir hacia lo que es el área izquierda de esta zona En la cual nos vamos a topar con uno de los santuarios de Jotnar Ya sabemos, estos son historias de los gigantes que nos van contando El cual Atreus nos lee Y pues simple y sencillamente esperamos a que el niño termine de leernos Y seguimos nuestro camino Bueno, una vez que ya nos lee Atreus la historia Simple y sencillamente avanzamos y hacia la cámara hacia adentro Vamos a llegar a nuestro conocidísimo Elevador eterno, el cual dura muchísimo en llegar hasta abajo Pero una vez que estemos aquí abajo avanzaremos un poco Y aquí en la izquierda nos vamos a topar con el segundo acceso místico El cual recomiendo encarecidamente activarlos para que esto tengamos acceso mucho más rápido A todas las partes del reino por si nos falta algo En el fondo vamos a poder ver una Valkiria La cual primero que nada vamos a voltear un poquito aquí hacia arriba Para poder tomar el otro cuervo de esta zona Precisamente lo localizamos aquí arribita Y le damos con todo Una vez que ya estamos preparados física y psicológicamente Vamos a retar a esta Valkiria Y esperamos que no nos truene nada que no sea tronable Así que a darle Una vez que ya la avanzamos simple y sencillamente Como siempre Vamos a tomar todas sus pertenencias que ella nos deje Son muy buenos ítems Después de una pequeña y breve plática con ella Simple y sencillamente vamos a tomar todas las cosas Y vamos a adquirir un poco más de cosas para esta aventura Desde aquí gente les digo que esto ya es todo lo que vamos a encontrar en esta zona Como les dije es un área muy pequeñita Pero que vamos a ir subdividiendo para no confundir ni hacer videos tan largos Y que vayan a la gente a confundirse al momento de encontrar contenido Yo pienso que es más rápido encontrarlos así Vas directo a lo que ocupas y tan tan Ya si te hace falta algo pues lo tomas y listo Ya sabes que si este video te ha servido Puedes apoyarme dejándome un like Suscribiéndote si aún no lo estás Y pues nada más Nos vemos en una siguiente parte de esta guía Chao chao Más mínimo sentido Más mínimo sentido Más mínimo sentido ¡Gracias!